Esto es un fotomontaje que busca provocar alarma social. Greenpeace quiere alertar de los efectos del cambio climático en nuestro país. Es la España de hoy frente a la del año 2050. Los ecologistas auguran un negro futuro donde la manga del mar menor desaparece bajo las aguas. Dentro de 42 años, según ellos, el ebro estaría casi seco a su paso por Zaragoza y no habría naranjos en Valencia. Solo el uso de energías renovables podría evitarlo. La manga del mar menor ahora y la manga en el 2050. El glaciar de monte perdido en Huesca ahora y después desaparece. Es un montaje gráfico de Greenpeace que pretende mostrarnos cuál será nuestro paisaje si no modificamos el calentamiento climático actual. Nos hemos leído la información que proporcionan los expertos de Naciones Unidas y hemos trasladado esa información a la otra fotografía. Hemos acopiado distintas imágenes que han sido montadas para reflejar esa información que nos dice el IPC y que se mostraran los devastadores impactos del cambio climático según ellos nos cuentan. Seguimos viendo el antes y el después. Río Ebro ahora y dentro de 40 años. Huerta de Valencia actualmente y después casi un desierto según Greenpeace. Cálculos basados en que en los últimos años en España subió la temperatura el doble que la media del planeta. Aunque la temperatura media ha aumentado 0,75 grados en el conjunto globalmente, sin embargo la península ibérica ha aumentado ya un grado y medio. El montaje fotográfico es alarmista. Greenpeace lo reconoce pero cree que son cálculos sobre tendencias actuales comprobadas. El antídoto para todo esto según ellos volcarse en las energías renovables. No hay que esperar 40 años para comprobar que algo pasa con el tiempo.